Hola y bienvenidos, yo soy Kika Nieto y en este video, en este video estoy contenta porque resulta que lo que les voy a mostrar es algo que yo hice y pues me funcionó o sea va a ser la experiencia holanda porque resulta que, bueno yo polio mucho con mis labios, son supremamente sensibles se me resecan con mucha facilidad, entonces nada me funciona, o sea he probado todo lo que tú quieras he usado de todos los productos, de todas las fábricas, de todos los laboratorios hasta de diferentes países y nada funciona vaselina, manteca, cacao, big papyrus y nada funciona, son caprichosos, son consentidos no les gusta estar lindos y no estoy todo el tiempo aplicándoles algo diferente cuando voy a salir de la casa que ya voy a cerrar la puerta, hago como mi checklist en la cabeza como celular, plata, llaves, chapstick, check, 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 y ahí sí, cierro y me voy o sea, celular, plata, llaves, chapstick, chapstick o sea sin esa cosita literalmente no puedo vivir, no puedo salir de la casa porque se me reseca con todo con el viento, con el polvo, con el sol, con el frío, con el calor, con todo y bueno este era como mi dilema labial hasta hace una semana, que bueno era semana santa entonces mi hermana se fue de viaje, salió del país y cuando volvió me trajo un lip butter como un bálsamo labial este este angelito literalmente es un angelito porque no sé que tiene, no sé que hace pero funciona como nada, nunca lo había hecho antes entonces yo y mi kika curiosa entramos a internet a buscar como cada uno de los ingredientes que tenía para saber pues por qué me funcionaba este y no otros y resulta que encontré información como muy valiosa para mí porque aprendí a hacer lipsticks o bálsamos labiales según las necesidades de mis labios ya es que tú sepas y reconozcas más o menos como por qué se te resecan a ti en este video te voy a mostrar diferentes productos y sus diferentes funciones para ver cuál se te acomoda más a tus necesidades y bueno hagas un lipstick o un bálsamo labial que te funcione por fin como me y bueno no siendo más, entonces empezamos con el video vamos a iniciar poniendo la base de nuestra mezcla yo voy a utilizar vaselina pura el único principio básico que necesitas saber para mezclar todos los productos es que lo debes hacer mientras estén en un estado líquido y aquí ya puedes empezar a jugar para dar brillo voy a agregar aceite de resina ahora voy a aplicar extracto de almendras este nos va a ayudar tanto a hidratar como a darle olor para dar color hay muchas opciones puedes aplicar sombras, polvos, crayolas, incluso los mismos labiales en este caso yo voy a mezclar dos sombras para conseguir un nuevo color por último envázalo y espera a que se quede vamos a hacer otro pero esta vez vamos a pigmentar con labiales y vamos a agregar un poquito de sombra para encontrar otro color para darle brillo vamos a agregar aceite de castor revolvemos y envasamos por último vamos a hacer otro con vitamina E y a pigmentarlo con crayolas no hay límites aquí ya es que empieces a jugar y haz de las mezclas que tú quieras envasa, deja de enfriar y listo y eso fue todo por este video yo espero, aspiro y cruzo los deditos porque en serio les haya gustado más que les haya gustado es que les haya funcionado bueno, que les funcione si lo ponen a prueba porque en serio pues a mí hablándoles de mi experiencia personal si me funcionó, o sea, si se sienten los labios supremamente amectados todo el tiempo yo hice tres pero bueno, digamos que fue más que todo como por experimentar porque digamos que este azul no lo voy a usar nunca lo hice con crayola, con esta crayola tienes que asegurarte si de casualidad vas a usar crayolas para pigmentar que tus crayolas digan acá abajito no tóxico hice este otro el envase es de unos polvos, o sea, hay que reciclar si no tienes en qué envasarlo pues imagina o recuerda de pronto si tienes algún producto que se te vaya a acabar como a mí aplica entonces yo acá lo que hice fue dividirlo con un cartoncito y en la primera parte apliqué el rojo y en la segunda parte apliqué el naranja y el último que no podía faltar el de mi mamá le hice uno a mi mamá a ella le encanta como usar colores tierra entonces hice uno como cafecito este lo hice usando sombras, ¿no? para pigmentar el color que le di y lo usé utilizando sombras de los ojos ah bueno, antes de que se nos olvide existen cinco cosas supremamente importantes que tienen que tener en cuenta a la hora de hacer su propio balsamolabia y es que hay productos que te dan olor hay productos que te dan sabor hay productos que te dan color hay otros que te dan brillo y por último hay unos que te ayudan a conservarlo, ¿no? como conservantes o sea, digamos si aplicaste de pronto miel para que te dé dulce pues que te sepa dulce aplica miel pero que sea conservante bueno, ya ustedes empiezan a jugar con todos estos productos haciendo diferentes mezclas para que creen el labial o el lipstick o el lip butter o el bálsamo labial que les funcione a ustedes según lo que ustedes necesitan al final, final, final cuando ya está frío frío pero no seco todavía le apliqué un poquito de vitamina E esto ayuda pues a hidratar mucho más, ¿no? lo tienes que hacer al final porque si lo aplicas cuando está caliente empieza como todo a chispear lo digo por experiencia para mí esto todo lo que aprendí fue como una revelación y bueno, acaba toda la carreta, ¿no? si te gustó dale like o suscríbete si quieres comenta en serio eso a mí me pone muy contenta tengo redes sociales tengo Instagram y tengo Twitter en ambas estoy actualizando constantemente si de pronto tienes alguna pregunta algún comentario alguna duda por favor esmela saber en los comentarios tu pregunta yo respondo y bueno no fue más por este video entonces nos vemos en el siguiente chao ¡Biopi! te me metí una pestaña brilla pero no como si hubiera comido pollo si no quieres que quede el brillo del pollo como el hola mirame ya llegué pues te saltas el paso del brillo y no le aplicas el aceite de resino o el de cacao bueno en fin ahí ustedes van jugando y ya cuando los dos están fríos pero no completamente secos retiras el cartoncito y ya cuando los dos están fríos